Me vuelvo y te vuelvo a soñar, eres todo para mi, como tu uno y otro igual Me alegro de perderte en realidad, vivo en una fantasía, de nada y felicidad Te quiero y sé que tú también, en el cuento del amor, soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar, en la magia de tu voz, eso que me hace cantar Oh, 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 oh Yo nunca he sentido lo que siento por mí, en un castillo parecido de vivir Feliz por siempre estaré junto a ti Me falta seguirás lo que me hace sentir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, 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 hey Let me hear you scream Te quiero y sé que tú también En el cuento de la voz Soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar Y la magia de tu voz Es lo que me hace cantar Oh, 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 oh Sí, oh, oh, oh Y yo no da sentido Lo que siento Mueve de que nunca triunfaré Por fin, feliz, por siempre estaré Juntos más me levantar Sí, haz lo que me hace sentir Oh, 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 oh Vamos y Oh, 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 oh ¡Gracias!